La semana pasada, la OPEP sorprendió a los mercados al anunciar un recorte de producción de petróleo de 1,6 millones de barriles por día. Esto provocó una subida vertiginosa de los precios del petróleo, pero la medida se tomó como una precaución para estabilizar el mercado del petróleo, ya que la demanda sigue siendo débil debido a la pandemia de COVID-19. Los recortes de producción comenzarán en mayo y durarán hasta fin de año. En cuanto al sector manufacturero de EOU, esta semana se publicará el informe de empleo de marzo, aunque los mercados de EOU y el Reino Unido están cerrados, por lo que se espera un efecto limitado en el día. Además, China y EOU publicarán los PMI, lo que será de gran interés para los inversores. Mientras tanto, el fabricante francés de artículos de lujo, LVMH, ha alcanzado un récord histórico. Hermes también ha alcanzado un récord reciente, lo que sugiere que el sector del lujo se está recuperando a medida que la economía global se recupera de la pandemia. En el sector de los vehículos eléctricos, LIA AUTO entregó 20.823 vehículos en marzo, alcanzando un total de 52.584 en el primer trimestre. Spen experimentó una caída del 47% en las entregas, mientras que Mio experimentó un aumento del 20.5%. Tesla entregó 422.875 vehículos en el primer trimestre, justo por encima de las estimaciones de los analistas. Los precios se redujeron para atraer a los consumidores, pero los resultados no alcanzaron el objetivo de crecimiento del 50% de MASK. Por otro lado, se espera que UBS reduzca drásticamente su plantilla global hasta no un 30% tras la finalización de la adquisición de Credit Suisse Group AG. Esto podría provocar la pérdida de hasta 36.000 puestos de trabajo en todo el mundo, según un alto directivo de UBS. En cuanto al mercado de valores, el miércoles, el índice en ASDAQ 100 materializó su tendencia alcista, la primera en casi tres años, después de subir más del 20% desde su cierre mínimo el 28 de diciembre. Esta subida se vio impulsada por los buenos resultados de Micrón Technology MU, que impulsó la confianza en los fundamentos de la industria, así como los impresionantes repuntes de valores de megacapitalización como Amazon AMZN, Apple AAPL y Microsoft MSFT. Incluso con las preocupaciones en torno a los tipos de interés y la posibilidad de una recesión inminente, el dinero parece estar saliendo de la banca y regresando a los gigantes de la tecnología. Por último, Bitcoin obtuvo una subida semanal de más del 4,83%. La capitalización de mercado de la mayor criptomoneda del planeta ha subido a un nivel no visto desde junio del año pasado, alcanzando el umbral de los 29.000 dólares. La capitalización de mercado de la mayor criptomoneda del planeta ha subido a un nivel no visto desde junio del año pasado, alcanzando el mercado de la mayor criptomoneda del planeta.